Cierran campaña los candidatos al gobierno del Estado, Luisa María Calderón Hinojosa por el PAN y Silvano Orioles Conejo por el PRD-PT, la primera en Palacio del Arte y el segundo en la Avenida Madero frente a Catedral. En tanto al abanderado del PRI y Partido Verde Anticologista de México, Ascensión Orihuela Bárcenas, cerraría un día antes también en el centro de Morelia. Por segunda ocasión es detenido Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa, a quien se le imputan nexos con el crimen organizado, por lo que fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República en la capital del país. El abogado de Rodrigo Vallejo, Raúl Miranda Valencia, señaló que su defendido había sido requerido por supuestos agentes disfrazados como seguidores del Partido Acción Nacional y traían consigo propaganda de dicho instituto político. En total, 80 unidades de transporte comercial permanecen retenidas en el interior de la Escuela Normal Intercultural Indígena de Michoacán, ubicada en Cherán. Los estudiantes piden que se suprima la materia de inglés del programa educativo impuesto en 2011, con la reforma a los planes de estudio. Fue a partir de lunes que los estudiantes comenzaron la retención de vehículos como forma de protesta ante la falta de acuerdos con la Secretaría de Gobernación. El Instituto Electoral de Michoacán solicitó a las autoridades competentes el uso de la fuerza pública como parte de las medidas a tomar para garantizar el resguardo y la salvaguarda de las instalaciones del organismo, tanto en lo estatal como en lo distrital y municipal. Así quedó de manifiesto durante la sesión del Consejo General del YEM, celebrada por la noche en una sede alterna por primera vez en la historia, donde el presidente del organismo, Ramón Hernández Reyes, informó que ya se giraron los oficios respectivos a las autoridades estatales y federales. Por la entrega de despensas por trabajadores del ayuntamiento en tiempo de veda electoral, el Partido de la Revolución Democrática interpone una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en tanto que el PAN presentó queja ante el Instituto Electoral de Michoacán por el descubrimiento de dos camiones Thornton cargados de despensas. Integrantes del Frente Cívico-Social partieron de los cuatro puntos cardinales de Morelia hacia el Centro Histórico, en rechazo a la reforma educativa por parte de la CENTE, así como para demandar al gobierno del estado el incumplimiento a las demandas particulares de las organizaciones que los integran. De la salida a Salamanca partieron integrantes del Estaspe, de acueducto exbraceros, en tanto que los maestros salieron de casa de gobierno. Para cambio en línea, Giovanni Villalón